... ...esta instalación se inauguró en el año 93... ...antiguamente era un sitio de una cancha de tiro al plato... ...y se cambió la forma de negocio... ...los dueños originales copiaron un modelo... ...que había de cancha de prácticas en Boston... ...y lo implantaron aquí... ...como algo novedoso... ...de hecho es la primera cancha de prácticas de gol de España iluminada... ...es la primera que se construyó... ...y el nombre del campo de tiro... ...viene de cuando era una cancha de tiro al plato... ...la trayectoria hasta día de hoy... ...ha sido importante en el número de alumnos... ...de gente que hemos tenido aquí... ...hasta el punto que somos el noveno club de España... ...con mayor número de licencias... ...la instalación consta de diferentes partes... ...para tirar bolas hay dos zonas de driving range... ...y tenemos un patín green... ...para patear... ...y luego una zona de juego corto... ...tenemos una zona de bánker... ...otra para poder aprochar, chipear... ...y aparte de la sala con la tecnología... ...para los análisis de swing... ...el restaurante Costa Hilton... ...es un restaurante también de referencia en la zona... ...y es importante el poder después de haber practicado... ...o después de haber dado alguna clase... ...el hecho de poder tomarte algo... ...sentarte a tomar el aperitivo, comer... ...cualquier opción es válida... ...y luego el tema de las celebraciones... ...también contiene unos salones bastante grandes... ...se pueden hacer celebraciones, comuniones, bodas... ...de hecho damos la opción a la gente que celebra... ...sobre todo las comuniones... ...que puedan alquilar una zona de la cancha... ...con un profesor... ...y que se les pueda dar clase... ...para que el día todavía sea más inolvidable... ...el campo de tiro... ...al no tener campo a día de hoy... ...lo que intenta hacer es... ...lo mayor ambiente de club posible... ...y para eso la necesidad de organizar eventos... ...tanto para los niños como para los adultos... ...es importante... ...para los chavales de la escuela... ...hacemos salidas... ...dos, tres al trimestre... ...en campos con los que tenemos acuerdos... ...a día de hoy principalmente... ...vamos a las Lomas del Bosque... ...al centro de tecnificación de golf... ...y al campo de las rejas... ...y con los adultos... ...montamos un circuito... ...de seis, ocho pruebas... ...en diferentes campos... ...alrededor de Madrid... ...podemos hablar de la Faisanera... ...Naturávila, Palomarejos... ...campos que están más o menos... ...como a una hora de Madrid... ...para que el desplazamiento... ...pueda ser viable de ir y volver en el día... ...la escuela de adultos... ...se divide en dos tipos de escuela... ...los alumnos que ya sea por perfeccionamiento... ...o por falta de disponibilidad de tiempo... ...y no puedan concretar sus clases... ...que es la escuela de adultos... ...que vienen a nivel individual... ...o parejas o hasta tres personas... ...que monten ellos el grupo... ...y por otro lado están los cursos... ...los cursos son más para la gente... ...que está comenzando a jugar... ...que tenga la posibilidad de... ...cogiendo un cursito de diez clases... ...vea si quiere seguir adelante o no... ...y luego ya decidirá... ...si se mantiene ese tipo de escuela... ...o se va a la parte individual... ...el único tema con la escuela... ...con la escuela colectiva... ...es que las clases vienen fijas... ...entonces lo de la disponibilidad es importante... ...como uno se ponga a perder clases... ...casi le sale más caro meterse en un curso... ...que meterse a dar clases individuales... ...bueno, el campo de tiro... ...adaptándose a los nuevos tiempos... ...tiene también su parte tecnológica... ...tenemos aquí una zona de videograbación... ...para análisis de swing... ...esto lo lleva principalmente Carlos Rubio... ...que es la persona responsable... ...en la escuela de los temas tecnológicos... ...y creo que es una parte importante... ...que el alumno pueda verse... ...y se le pueda corregir... ...a través de los vídeos... ...y las visualizaciones que se hacen". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ... ... ...